17 de octubre Yo creo que sí, no lo sé Ahora que aquí estamos la cámara llegando a ver Bueno, hola, buenas tardes a todos Día de consulta, con remedio ¿Cuántos meses llevamos operado? Pues llevamos para 4 meses ¿Cómo te encuentras? Pues yo me encuentro estupendamente ¿Cómo te encontraba antes? Muy mal, muy mal Muchos dolores Muchos dolores, me dolían las piernas Muchísimo y todo, todo El esqueleto, era de que no podías A los brazos, ni nada Era muy mal Un puro dolor Bueno, remedio Deberación así lumbar Gracias a Dios fue muy bien Esa es una indicación correcta A ver, yo estoy contento porque El porcentaje de éxitos Que tenemos es bueno No puedo decir que eso es infalible Pero eso no existe, remedio, ojalá Pero estoy contento con los casos como remedio Que van bien, y estoy muy contento con ellas Y quiero agradecer a toda esa gente Que confía en nosotros Sí Yo le diría Un segundillo Bernardo, como estamos en directo Me acaban de pegar la puerta Y evidentemente no voy a dejar personas Esperando Aquí Bueno Bueno, bueno Pues ya está Pues nada Yo a todo el mundo le aconsejaría Que se pusieran las manos del doctor Porque esto es una maravilla Por lo menos yo He tenido muchísima suerte Y la verdad No puedo decir Vamos Lo contenta que estoy En la hora en que vine a... Cuenta un poquito tu historia Hace tres años empezaste con esto, ¿verdad? Pues yo empecé en el 2017 Empecé yo ya con el problema Y claro No había manera No me daban muchas soluciones Sabía que tenía la astenosis Porque me había hecho la resonancia y todo Pero no me daban soluciones Y... Y bueno Hasta que ya Di contigo ¿Estás contenta? Yo estoy muy contenta Bueno Yo he tenido Yo he tenido mucha suerte Porque estoy Vamos Encantada de la vida Encantada de la vida Vamos a traer a la gente de ahí Vale Tiene unas manos Que... Para operar Es una maravilla Para operar Desde luego Porque vamos Como es Yo no sé Bueno Me despido de todos ustedes Y Remedio también Que se habla Que habla mucho Que está cortada Está cortadilla Estoy cortadilla Y cortadilla Y muy emocionada Bueno Me emociono así Porque lo he pasado muy mal Y muy mal Muy mal Muy mal Muchos dolores Y muy mal Y ahora me veo también Pues que estoy emocionada Bueno Le vamos a dar el alta Sí La libertad A todos Chao Besos Así que Todo el mundo que se encuentre En esta situación Que venga por lo menos Y lo vea Bueno Muchas gracias a todos Muchas gracias Remedio Muchas gracias Cuídate Cuídate Está con Gracias a todos